Albert Einstein dijo una vez, hay dos maneras de vivir la vida. Una, como si nada es un milagro. La otra, como si todo fuese un milagro. Albert Einstein fue un físico alemán, considerado por muchos el científico más importante del siglo XX y uno de los más relevantes de la historia, junto a Newton y Galileo. En 1916, Einstein formuló la teoría de la relatividad y cinco años después ganó el Premio Nobel de Física en 1921. Albert Einstein en muchas ocasiones hizo énfasis en que el azar no existe, Dios no juega a los dados. Eso que algunos llaman suerte no es otra cosa que la incapacidad de nuestra mente para conocer la causa de un suceso. Pero la causa siempre existe. Existe una inteligencia suprema, una mente universal, una energía divina, un poder supremo, una fuente de todas las cosas, o si eres alguien creyente, un solo Dios que ordena el universo. Algo infinito y todopoderoso que está en todo y en todos, que todo lo sabe y con el que estamos en permanente comunicación. Y si hacemos que esa comunicación sea fértil, el universo se convierte en un campo de posibilidades infinitas, en el que se producen cosas extraordinarias, que algunos llaman milagros. Pero esos milagros en realidad no son otra cosa que un flujo de energía positiva entre nosotros y esa inteligencia suprema, cuya inteligencia siempre está redefiniendo la realidad en función de ese flujo de energía positiva o negativa que recibe de nosotros y de los demás. Esa energía no es otra cosa que nuestro inconsciente, aquello que creemos y que aceptamos como verdad, que busca expresarse a un nivel físico material. Nuestro inconsciente es el canal que tenemos para comunicarnos con esa inteligencia suprema y que nos devolverá, en forma de experiencias físicas, aquello que alimentamos a nivel consciente. En pocas palabras, Albert Einstein hizo mucho énfasis en que somos arquitectos de nuestro propio destino, somos dueños de nuestro destino, porque somos dueños de nuestros pensamientos. Para Albert Einstein, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, pasará su vida entera creyendo que es un fracasado. Pues lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Todos somos buenos en algo, regulares en otras cosas y malos en unas cuantas más. Por tanto, tendremos más posibilidades de triunfar si concentramos nuestras energías en aquello que sabemos hacer mejor. Esto parece obvio, pero la experiencia dice que mucha gente no actúa así y pasa más tiempo trabajando sus carencias que en sus virtudes. Pero todos sabemos que el costo de las oportunidades es elevado. El día tiene 24 horas para todos y cada minuto que dedicas a aquello que no es tu especialidad, se lo estás restando a aquello que sabes hacer mejor, con lo que no estás aprovechando todo tu potencial. No dejes que tu orgullo sea más grande que tu humildad. Acepta tus debilidades y dedícate a sacarle brillo a tus fortalezas. Las cosas en las que no eres bueno no interesan a la gente. Las personas siempre buscamos referentes, y los referentes son aquellos que son expertos en algo. ¿Qué sentido tiene invertir tiempo y energía en aquello en lo que eres regular o malo? O simplemente pregúntate, ¿no es mucho más difícil rentabilizar algo mediocre que algo en lo que seas muy bueno? El problema del ser humano es que está demasiado apegado a lo que percibe por los sentidos, como el conocimiento sensorial, donde creemos que lo que vemos, oímos o tocamos es la realidad, sin darnos cuenta de que esa visión es demasiado limitada, y a veces incluso falsa. Por ejemplo, observando con nuestros ojos, creíamos que la tierra era plana, hasta que descubrimos que no era así, sino redonda. O creíamos que la tierra estaba quieta, hasta que descubrimos que gira alrededor del sol. A los sentidos se les escapan muchas cosas. La realidad invisible es inmensamente más grande que la que los sentidos son capaces de captar. Sacamos conclusiones con los sentidos y nos equivocamos. Por eso Einstein decía, si todos hiciéramos lo que somos capaces de hacer, nos sorprenderíamos literalmente. Para vivir con plenitud en esta vida, hay que trascender a la lógica y a los sentidos. Si te limitas a creer lo que ellos son capaces de apreciar y captar, te perderás muchas cosas. San Agustín, con gran agudeza decía, los milagros no se producen en contra de la naturaleza, sino en contra de lo que sabemos de ella. No existen más milagros porque no creemos. Somos totalmente escépticos respecto a nuestras posibilidades. Si no vemos, no creemos. Cuando el mundo funciona en sentido opuesto, si no creemos, no vemos. No es casual tampoco que la escritora Louie Hey dijese, los milagros son solo la consecuencia de lo que nos atrevemos a creer. Los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición por parte de las mentes mediocres. Los grandes espíritus ven cosas que los demás no ven. Su sensibilidad es superior. Y eso les acarrea algunos inconvenientes. El problema de los mediocres es que no están dispuestos a salir de su mediocridad. Se empecinan en ella. Cuando se les plantea algo distinto, que va más allá de su ancho de banda, se encierran en sí mismos. No están abiertos a cuestionarse las cosas. El científico alemán apuntaba, lo importante es no dejar de hacerse preguntas. La mayoría de la gente dice que es el intelecto lo que hace a un gran científico. Están equivocados. Es el carácter. Ese carácter de inquietud es el que empuja a seguir buscando, sin descanso. Por eso él mismo concluía, no es que sea muy inteligente, es que estoy con los problemas más tiempo. Así de simple. Realmente no hay más. Quien busca, quien persevera al final, termina encontrando lo que busca. Así que si quieres aprender y avanzar, debes desarrollar tu curiosidad. En palabras de Albert Einstein, el que no posee el perdón de maravillarse, ni de entusiasmarse, más le valdría estar muerto, porque sus ojos están cerrados. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, pero la imaginación es ilimitada. Einstein decía, no tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. Y eso podríamos decir que es casi todo lo que necesitamos para triunfar. La curiosidad. Porque la curiosidad es la que lleva al descubrimiento. A indagar. Preguntar. Corregir. Y en última instancia, a llegar donde queremos llegar. Así que, el verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Porque la verdadera inteligencia sabe que no existen límites. Que los límites existen únicamente en la mente de quien los concibe. Nuestra mente es infinita, pero nuestras creencias y conocimientos inconscientes nos limitan. Pero la imaginación te llevará a todas partes. Por eso, la mejor manera de aumentar nuestra imaginación, nuestro ancho de banda, es expandiendo nuestra realidad a través de juegos en los que no exista ningún tipo de restricciones. No es casual que el premio Nobel afirmase, si quieres que tus niños sean inteligentes, léeles cuentos de hadas. Si quieres que sean más inteligentes, léeles más cuentos de hadas. Entonces, cualquier forma de provocación e invitación a la imaginación es un regalo para la inteligencia. Einstein afinaba en este sentido. El que es negligente con la verdad en las cosas pequeñas no puede ser confiado en los asuntos importantes. Conviene no descuidarse a la hora de construir nuestros hábitos, porque pequeños descuidos, continuados en el tiempo, pueden no ser nada fáciles de contrarrestar después. Los hábitos nos convierten en mejores o peores personas. Nos encumbran o nos empobrecen. Los hábitos lo son todo. Los millonarios son millonarios porque tienen hábitos de millonarios. Las personas disciplinadas lo son porque han desarrollado el hábito de la disciplina. Y las personas con buena salud lo son porque tienen hábitos saludables. Y así con todo, no entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. La sabiduría es sencillez. Y la sencillez no es otra cosa que capacidad pedagógica. Albert Einstein decía, triste época es la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Para desarrollarse, crecer y avanzar, hay que estar dispuesto a dejarse sorprender, a dejar nuestros paradigmas en la puerta del aula y entrar con una mirada limpia. La arrogancia y la soberbia intelectual son enemigas del avance científico y no científico. Tampoco es casual que dijese Einstein, la mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. O dos cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo. El mundo, como lo hemos creado, es un proceso de nuestro pensamiento. No puede ser cambiado sin cambiar nuestro pensamiento. Atención a esto. El ser humano es un centro de pensamiento y puede originar pensamiento. Todas las formas que el hombre pueda crear a nivel físico han de existir primero en su mente. No puede dar forma a una cosa sin haberla pensado con anterioridad. Los pensamientos son realidades físicas. Todo pensamiento de una forma sostenido en el tiempo y no contrarrestado por otros pensamientos da lugar a la forma. El pensamiento proyectado provoca un giro de las energías creativas del universo que trabajan a su favor para que ese pensamiento sea efectivo. Debe ir acompañado al mismo tiempo de acción coherente. En pocas palabras, por medio del pensamiento las cosas nos llegan. Por medio de la acción las conseguimos. Es decir, por medio del pensamiento podríamos estar delante de una mina de oro, pero habría que cavar para obtener el metal precioso. Cuando el poeta Henley escribió, yo soy el dueño de mi destino, el capitán de mi alma, lo hizo en sentido poético, pero hay mucho de ciencia en esas palabras. Podríamos decir que el universo funciona del siguiente modo. Los pensamientos dominantes de nuestra mente, magnetizados por la emoción, imagen mental o prototipo espiritual, se transforman gradualmente en realidad física gracias a la colaboración del universo, que pondrá todo lo necesario en nuestro camino para que esa realidad mental se convierta en realidad física. Para terminar, Einstein nos dejaba la siguiente reflexión. Cuando la solución es simple, Dios está respondiendo. Hasta un próximo video.